Bueno, ahora estamos enfrente al Monumento Avellaneda de Fioravanti y le quería mostrar a Tulio un relieve que es de Fioravanti pero está en un consorcio particular, como si la obra de Avellaneda al Monumento Avellaneda hubiera impregnado toda la zona de otros monumentos de menor tamaño de Fioravanti, ¿no? Interesante de ver. Sí, también es una sorpresa. No lo tenía visto. Es un relieve en bronce. Y el relieve tiene la estructura de la figura de la libertad de religión, de la de Rubel. Ah, muy bien. Sí, la que vimos del Monumento Rubel en los videos anteriores. Si nos acercamos, ustedes van a ver la firma de Fioravanti, el pie del relieve. Ustedes que son futuras o futuros curadores, tengo la idea de que la carrera de ustedes, mi materia, les sirve a ustedes porque la ciudad es un espacio de arte para que los curadores ordenen los monumentos que están distribuidos. Es decir, que así como ustedes van a trabajar en espacios cerrados, museos, galerías de arte. Una ciudad también es un lugar donde hay obras de arte que hay que jerarquizar, que hay que distribuir adecuadamente, ¿no es cierto? Bueno, y te quería preguntar, estamos con Tulio, me estabas mencionando algo que, ¿a qué te recuerda este relieve? A la libertad de religión del Monumento a Rubel. Tiene la misma posición del cuerpo, así es. Y fíjense... Y las ramas que siempre salen de abajo son muy parecidas. Sí, incluso las medallas, por ejemplo. Y el dibujo de los brazos también, mirando para arriba. Las medallas que hizo para el Banco Italiano del Río de la Plata, ¿verdad? También tienen mucho que ver. Bueno, lo que le queremos mostrar es que también el monumento público va impregnando a espacios privados, porque ese es el espacio que corresponde a un consorcio, que podemos verlo porque está del lado de afuera. Pero hay otros relieves que hemos detectado de la obra de Fioravanti, por ejemplo, creemos que en la calle Chile, al 1800, casi esquina Entre Ríos, hay otros relieves de Fioravanti, pero adentro, de manera tal que ya no es tan libre el acceso como podemos visualizarlo acá. Bueno, vamos a seguir recorriendo obras aquí en el entorno del Rosedal de Palermo, en el entorno de la Avenida del Libertador.